Hola Juntanos, juntanos Arde la calle al sol de fallecera Trinsocunda cerca del río Esperando que caiga la noche Hace espanto valor, hace espanto valor Venga a la escuela de calor Sé lo que tengo que hacer para conseguir Que tú eres loco por mí Ven a mi lado, comprueba el tejido Cuida en tus manos, hijo José Manuel, esto lo vemos en el... Esa paloma sobrevuela el peligro Aprenderlo en la escuela de calor Bueno, bueno, cuando eso tú me lo mandas por un mensajillo Vas por ahí sin prestar atención Y cae sobre ti una maldición En las piscinas privadas Las chicas desnudan sus huecos al sol No des un paso, no des un mal paso Esto es una escuela de calor ¡Está pesando! ¡Está pesando! ¡Está pesando! ¡Está pesando! ¡Para, para, 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 para!